¡Fuera Peña! 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 ¡Fuera Peña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Permiso, justita. Ya... ¡Máes! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Máes! 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 Máes! ¡Educencia! ¡Ni-Vero! ¡Adil Poder! ¡Adil Poder! ¡Qué o熱? En la educación destruida Unos ordes ¡Ay, hijo de burgués! ¡Nuestra opción activa, es la porro de información que se va a mãe ¡Noén, no! ¡Noén, no! ¡Sol ¡Sola, la gente! 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 ¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales o queremos militares! Todos los que a mí me han invitado alguna vez a ir a... ¡Sí, señor! 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 ¡No! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Que en este oeste, ganemos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Aplausos! ¡Que en este oeste, ganemos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fuera Peña! 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 ¡Fuera Peña ¡Sí, sí, sí! ...porque reclamo libertad de pensamiento Si no me pido es porque estoy muriendo Es el derecho de nacimiento Con ver los frutos que dejan los sueños En una sola luz y un sentimiento Y que ese grito limpie nuestro viento ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ...porque reclamo libertad de pensamiento ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Éxito! ¡Sí, sí! ¡Éxito! 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 De norte al sur De este Oeste ¡Éxito! ¡Éxito! Fuerde lo que Dere ¡Éxito! La lucha sigue. La lucha sigue. La lucha sigue, sigue. La lucha sigue, sigue. El señor presidente, ¿cómo va a ser? Aquí se ve, aquí se ve. El que no brinque es Peña, 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 bomberos, hermanos, amores de Teatro. ¡Gracias! ¡México votó y Peña no ganó! México siempre ¡Suéna! 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 ¡Mexico! ¡Simprin! ¡Simprin! ¡Lucha sigue, sigue! ¡Saporta vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de salir! ¡El pinche moderno se quiere que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de salir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de salir! ¡El pinche moderno se quiere que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Que pinche gobierno se tienen que morir! ¡Que chido no te volvieros! ¡La clase no vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Ace hjäl稱 lo más de la balazona! Caliente los delitos electorales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!